Tenemos la oportunidad de convivir también mucho tiempo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué disparo! Sorprende a todo el mundo la selección de Jamaica con ese tiro raso que termina colándose de manera increíble en la cabaña de Hane. Cae el segundo de Jamaica que se pone arriba en el marcador. Dos goles por uno. Pero fíjate lo que es tener tanta gente de Surinam, tanta gente de Jamaica. De repente un disparo que no llevaba absolutamente nada. Fíjate cómo se pone la pelota perfectamente. Aquí la retrasa nuevamente este gran jugador, Ravel Morrison. La toca, pero vamos a ver. Aquí la toca el número 12 también, Flemmings. Pero ve qué clase de jugada hace. Va en contra. Está demasiada gente. No ve el portero nunca la pelota y le pega perfectamente sin voltear a ver la portería. Pasa en medio de todo. Y cuando se da cuenta el portero, Warner Ham, ya está la pelota adentro. En el fondo, como diría nuestro querido...